¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde, a través de la frecuencia 10-20 de emisora Claridad Todelar y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Los domingos en vivo y en directo, a través de Tele Antioquia TV en grande. A esta hora se está jugando el partido de Nacional frente a Envigado Nacional 2, Envigado 1. Acaba de anotar el gol Nacional. Nosotros estábamos en el Atanasio Viral 2, pero tuvimos que venirnos para poder presentar el programa y aquí estamos, pero ya más adelante en vivo y en directo estaremos con Juan Diego Arroyave y con el charrúa Andrés Cuellos Núñez, que están precisamente con la transmisión de radio por emisora Claridad. Tan pronto termine el partido estaremos enlazando Tele Antioquia con emisora Claridad para que todos los oyentes a través del Facebook también, Facebook Live y a través de Rafa Gol. Punto Live. Punto Live. Pueden estar escuchando y sintonizando el programa. Bueno, vamos a hablar de esta semana de fútbol, pero vamos a hablar del partido. Ayer el Medellín cayó frente al Deportes Tolima, tres goles a cero. ¿Qué va a pasar con Independiente Medellín? Ya les va a decir don Gustavo Osorio, que viene con la fiebre a flor de piel. Y tenemos otro partido donde el Río Negro, de visitante, derrotó a la equidad por marcador de dos goles a cero en techo. Ay, ay, ay. Como dice el charrúa, mamita querida, el equipo de Luis Fernando Suárez... Hasta ahí llegó. ¿Ahí plantó? No, es que Luis Fernando Suárez cometió un error. Candidato, apareció de candidato para dirigir a la Selección Colombia. Por ahí le hicieron una entrevista y ahí sí voy a parodiar a nuestro compañero y amigo, al español. ¿A Samy? Al chaval. Al chaval González de Olé. Salió con una salvajada el señor Luis Fernando Suárez, diciendo, cuando le preguntaron sobre el futuro de Colombia, me dijo que no lo veía, que Colombia se tardaría muchos años para llegar a ser campeón del mundo. Cerró la puerta. Y que él no lo veía. O sea, ningún futuro para Colombia. Un técnico que aspira a dirigir una selección no puede hablar así, ni puede hablar con el equipo que juega. Porque así él no lo dirige, no lo va a dirigir, pues tiene que tener otro pensamiento. Y hasta ahí le duró la cuerda, mire. Ahí le duró la cuerda. Hasta ahí llegó. Con Medellín empató. En Bogotá y eso porque le regalaron un penal. Le regalaron el gol. O si no hubiera perdido. Y ya empezó, viene en retroceso. Y hoy el once Caldas de Manizales es el líder. Para el Caldas tenemos un reparo y es, no sé, desde que llegó Jaime Pineda a la federación, ese equipo como le dan de pito, pero a lo bien. Y le pitan goles que no son, le pitan penaltis que no son. Hoy el junior se siente damnificado. En fin, sería bueno revisar qué pasa. Le pagan goles en fuera de lugar. Le están pagando goles en fuera de lugar como aquí en el Atanasio Girardot. Alonso Caldas, que hoy es el flamante líder. Llegó Jaime Pineda a la federación y ya al once Caldas los árbitros tienen un comportamiento súper, súper especial. Lo decimos porque es que hoy pasó con junior. Mire, con Medellín aquí le pagaron un gol en fuera de lugar. Pero bueno, eso será el tema que vamos a estar analizando más adelante. Bueno, y seguimos en el debate. Ahora sí, tengo premios entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas hoy. Vamos a estar entregando estos hermosos zapatos Converse. Converse. Las líneas telefónicas para que la gente llame y participe aquí en el programa 232-4604-01-8051-5015. Y vamos a entregarle estos espectaculares Converse que entrega Fusion Tienda que tiene todo a crédito. También estaremos entregando un kit espectacular de los boxers Sex Underwear, los más deseados y el balón de Goya. Entre los que llamen estaremos entregando un kit de Sex Underwear, los más deseados y un balón de Goya. Tienen que llamar a nuestras líneas telefónicas. Repito que ya aparecieron ahí en pantalla y las volvemos a repetir. 2-32-48-04-01-8051-5015 en las líneas telefónicas que tenemos. Y ahora sí, vámonos al debate. Tan pronto termine el partido en el Atanasio, pues estaremos con el charrúa y lo mío que con Juan Diego Arroyá. Pero por ahora vamos a la polémica, vamos al debate aquí. Y el debate, la polémica, la presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Estamos con Corví, la nueva era del vidrio. Somos líderes, cielos rasos con tecnología de punta en PBC. Llámenos 4-48-0620. Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Contáctenos en Globa Sport, líder en mercadeo deportivo. 4-44-65-29. Comercializadora Jorge Londoño, 10 años de la mano de Dios, rumbo a la excelencia. Señor rector, señora rectora, con todo lo que necesita su institución educativa, está comercializadora Jorge Londoño, PBX 4-48-36-62. Bueno, y ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica. Está ganando Nacional 2x1 al equipo del Envigado Fútbol Club. Estos partidos de Nacional con Envigado, de Medellín con Envigado, son partidos complejos, son difíciles. Se convierten a veces en partos de mula, porque Envigado parece que se preparara todo el año para ganarle a Nacional y Medellín. Sin embargo, Nacional y Medellín casi siempre terminan ganando los partidos, pero cuesta, no son partidos fáciles. Le damos la bienvenida hasta ahora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Nacional jugó esta semana la Copa Colombia y contra todo pronóstico le ganó a Junio 1-0. El próximo partido será esta semana en Barranquilla. Habrá que ganar allá o empatar como mínimo. Ahorita está ganando el partido y el arriero, Zongo, Zongo, sigue sumando puntos. Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. ¿Lo tiene triste o contento la campaña del arriero? Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos, empleados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe. Que la fe los va a salvar. Difícil concentrarse en el juego que a esta hora se hace en el Atanasio Girardot. Faltan cinco minutos. Nacional gana dos por uno. Yo no entiendo. No he podido entender jamás. Yo no sé por Medellín. Ese es el problema del compañero Osorio. Ya como lo trato de bien hoy, señor Gustavo Osorio. ¿Para dónde es usted? Soy solidario con su pena. Bueno, realmente aquí el problema es que un equipo como Nacional complicado, como Vigado, pegado todo el mundo de la silla, haciendo fuerza, presenta un equipo que es amateur. Porque la verdad es que en Vigado piensa como amateur y actúa como amateur. Desde su cúpula dirigencial hasta sus jugadores y cuerpo técnico. Entonces, Nacional, que es un equipo con jugadores tan recorridos, tan recorridos, complicado con estos pelados. Bueno, dice la historia que los muchachos, cuando tienen hambre de gloria, hacen todo para llegar a ello. Pero entonces me pregunto, y los que están al frente de esos muchachos, no tienen hambre de gloria. ¿Cree el Indio Ramírez, por ejemplo, que ya consiguió todo porque se puso la camiseta de Nacional? ¿Cree, por ejemplo, el señor Candelo, gran figura en el Deportivo Cali, jugador que casi hace crear un sisma, un desacuerdo entre Cali y Nacional? Cuando Juan Carlos Osorio lo quiso, cree que ya llegó el techo. Se trae con gran esfuerzo para jugar como está jugando. Y en Juan Terrera está demostrando ahí, sin mucha laraca, sin mucha bulla, que va llevando las cosas bien. Pese a que un técnico, soportando eso de que nombramos el técnico mañana, lo nombramos pasado mañana, que tenemos 40 mil hojas de... Eso no es respeto con el señor Herrera. O lo dejan o no lo dejan. Sin embargo, Hernán, con mucha dignidad, se trata de mantener en el cargo con esa manera sesgada de oponerse de parte de la directiva del peor. El problema de Nacional viene desde arriba, donde no están las cosas bien llevadas, bien manejadas. Un equipo serio va a decir que está considerando 40 mil hojas de vidas. Cuando tiene un técnico al frente, muy difícil así, pero de todas maneras, ahí tratando de sacar este partido muy complicado con el cuadro de Envigado. Bueno, señor González, de todas maneras, en Nacional dijeron que Herrera era interino mientras conseguían un técnico. Se habló que para estos días, sí, es irrespetuoso, pero esas son las condiciones. Dos semanas con el mismo cuento. Dos semanas con el mismo cuento. Esas fueron las condiciones. Ahora, pero eso sí lo dijimos nosotros, esa la ganamos nosotros. Déjenlo a ver, porque si a Hernán le va bien, tienen que dejarlo y después ponganlo. Esperen a ver, que lo eliminen de la Copa Colombia. Esperen a ver, porque hay oportunidades. Y hasta ahora, Herrera, está ganando el partido de hoy, está sumando tres puntos, ganó el partido de la Copa Colombia, que era complicado, y de pronto se les mete, y entonces, ¿qué van a hacer? Tendrán que dejarlo. Saludamos a esta hora al hombre que tiene cara de teléfono ocupado, Gustavo Osorio, perdió el Medellín, perdió Medellín, perdió Medellín frente al Deportes Tolima, y se le complica la situación, no solamente al Medellín, sino también a don Raúl Giraldo, porque la gente está muy, muy, muy inconforme, la gente está realmente brava. Don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, Rafa. Hoy sí no está sonriente. Le doy gracias a Dios por todo. No, ¿quién va a estar sonriente? Con la cara de teléfono ocupado tiene que hoy. Porque, hombre, con lo que está pasando con Independiente Medellín, porque hay formas de perder, pero lo de ayer fue vergonzoso, vergonzoso. Antes, quería, quería, primero, saludar, y, me alegra muchísimo que el Quilabó vaya en, en franca recuperación, porque lo queremos en este programa. Don El Quilabó. Falta que nos hace. Sí. Y lo segundo, que por el lado, por el lado personal, estoy, eh, al menos, con, con bastante optimismo, porque mi señora madre salió bien de la intervención quirúrgica el día viernes. Por ese lado, pues, hombre, las noticias son buenas. Pero, por el lado de Independiente Medellín, la cosa es grave. Mire, yo, yo puse un comentario, en la página de Rafa Gol, en las horas de la tarde, y tiene como 100 comentarios, y la mayoría de comentarios son en contra de Don Raúl Giraldo. Como algunos me tildan de defensor a muerte de Don Raúl Giraldo, y a lo mejor hasta me compró la conciencia, yo le voy a sacar el prontuario brevemente a Don Raúl Giraldo, porque yo, eh, quiero a Don Raúl Giraldo, pero también hay que decirle la verdad, porque alguna vez le escuché esta frase a Don Rafa Gol, que me quedó grabada, decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Entonces, Don Raúl Giraldo ha cometido errores como los cometemos todos. Entonces, yo le quiero hacer un recorderis de los errores de Don Raúl Giraldo. Dejar ir a Silva Meluc, dejar ir a Silva Meluc. Otro error, apresurarse en la salida de Juan José Peláez, me parece que es otro error. Dejar ir a Didier Moreno, que es lo más reciente. Dejar ir a Didier Moreno, en pleno campeonato, fue un error craso, porque Medellín se vino a pique de una. Porque eso quiere decir que el señor Didier Moreno es tan bueno que jugaba por dos, porque se veía bien luna. Ahora luna se ve horrible, lo tienen que reemplazar en todos los partidos. Y, mal asesorado Don Raúl, porque, ¿quién le recomendó a Barbosa y a Barbaro? ¿Quién le recomendó a estos dos jugadores? Tiene que estar muy mal asesorado Don Raúl para atraer a estos jugadores. Entonces, y dejar ir a Marlon Piedraíta. No hemos podido conseguir un lateral, y todo el mundo decía que Marlon es muy malo. ¿Quién ha reemplazado a Marlon Piedraíta? Así que, mire, ahí le estoy sacando brevemente el puntuario, a ver qué más se me queda. Ah, sacar a Leonel Álvarez. Por favor, ¿cómo se me estaba quedando sacar a Leonel Álvarez? ¿Nos aburrimos de ser campeones o qué? Porque inmediatamente salió campeón Leonel Álvarez, lo sacaron, y tampoco hubiera yo sacado, o haber dejado ir a Marrugo en pleno campeonato, y sobre todo tan, tan barata la venta, tan, tan poca, tan poca plata recibir por la, por el traspaso al fútbol mexicano, al Puebla, del señor Marrugo. Así que, ahí le puedo sacar por encima el prontuario, como de cinco o seis puntos, a Don Raúl Giraldo. Pero, pero, hoy, más que Don Raúl Giraldo, pongo en la picota a Zambrano. Zambrano, tiene un prontuario también, que no es muy corto, y lleva poco tiempo en Independiente Medellín. Y le resumo, traer a su compatriota Luna, y nosotros pensábamos que, era el jugador que nos iba a arreglar, la defensa y el medio campo. Porque si teníamos buen filtro, la pelota no llegaba a los defensores. Primer error, traer a Luna, y Luna no está para el fútbol colombiano. Qué pena, pero uno siempre, en cualquier empresa, busca los mejores asesores, y usted trajo a un jugador, que lo está haciendo quedar muy mal. Dos, si él ve que el problema, que el problema está, en contención, y en defensa, no podía, no podía, no podía traer a Barbaro. Tenía que traer, un defensor, para corregir el error, de haber traído a Luna. Luna. Entonces, ahí otra, otra equivocación. Aceptar, tercero, aceptar, que le trajeran, a Barbosa y a Barbaro. Si yo soy un técnico de categoría, renuncio, cuando me iban a traer, dos jugadores que no conozco, y dos jugadores que no necesito. Así que, mire, señor, ay, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor Zambrano, el señor Zambrano, no, el señor Zambrano, en, allí en la zona técnica, grita más, una marmota, señor Zambrano, no, no, no le conocemos la voz allí, porque, no, no da una, no hay una instrucción, y, y, como quinto, como quinto, el señor Zambrano, no ha cambiado la historia de ningún partido, oiga, aplaude el señor González, porque hubo gol, vea, hubo gol de uno, oiga, de uno, oiga, de una de sus, calaveras, de una de sus calaveras andantes, es bueno, porque, porque jugador, que usted critique, jugador al cual usted se la monte, sale figura, mire, dos goles de, de Gustavo Torres. Es bueno que de vez en cuando se equivoque, y haga algo por nacional. ¿Se equivocó hoy dos veces? Dos veces se equivocó hoy. Sí. Al fin hizo algo por nacional, ¿en qué? ¿En dos años? Muy poquito, señor Torres. Ni crea que porque metió dos goles hoy, ya hay que hacerle un altar en Atlético Nacional. No lo va a sacar del libro. Se liquidó el partido ya, bendito. 3-1 ganó. Oiga, oiga, entonces resumiendo el prontuario del señor Zambrano, que no ha cambiado la historia en ningún partido, con ningún revulsivo, ni con los cambios que ha hecho. Cuando Medellín ha empezado perdiendo, ha terminado perdiendo. Entonces es muy grave. Lo peor, en 10 fechas no ha encontrado el equipo tipo. En 10 fechas el señor Zambrano no ha encontrado el equipo tipo. Y otra pregunta que le lanzo al señor Zambrano, ¿para qué trajo a Giancarlo Blanco? Para verlo en el banco, porque en la cancha nunca lo hemos visto. Muéstrenos a Giancarlo Blanco. Y no hay nada para David González. Muéstrenos a Giancarlo Blanco y demuéstrenos que es malo. No, porque el señor David González, así ayer se haya equivocado, en muchos partidos nos ha salvado. Nos ha salvado en muchos partidos. Ayer se equivocó. Y nada para David González. Colega y amigo, Carlos Giraldo, en Ibagué. Lo escuché ayer diciendo que, si no es por David González, Medellín liberan, empacado por ahí seis goles. Don Augusto Velosa, el segundo comentario. Bienvenido a ver cómo vio a Medellín realmente ayer y a Atlético Nacional, que acaba de ganar el partido. Bien, Rafa, una cosa es la historia de estos diez partidos de Nacional que Gustavo estaba tocando, otra cosa es el partido específico de ayer. O sea, en el partido hablamos de ayer del Medellín, los diez primeros minutos muy bien Medellín, pero muy bien superioridad sobre el Tolima. Luego viene un gol en fuera, lugar clarísimo del Tolima. La gente de Medellín muda, no reclaman, y ahí comienza a acabar. Y luego viene un gol de otro partido, ¿no? Ustedes ya vieron la jugada de la repetición, Andrés Riccardo quiere hacer un pase, pega en un jugador y con los ojos cerrados da la media vuelta Marco Pérez y un colazo impresionante. Y ahí se acaba el partido y fuera de eso más adelante una expulsión justa del lateral derecho Luis Perlaza para que realmente ya se aniquile el compromiso. Se acaba el compromiso para Medellín, hacen ingentes esfuerzos, pero no, y luego viene un penalti que fue penalti. Pero la primera acción, ya lleva Medellín 12 partidos consecutivos donde el árbitro tiene que meter las manos. Hoy, por ejemplo, Comesaña está haciendo un escándalo, Rafa, porque un penalti en contra del Junior a favor de Caldas, que no fue ello y Comesaña, la gente del Junior por las redes sociales y por todos lados está reclamando que ahora sí tenemos que ponerle atención a los árbitros, ha dicho Comesaña. Cuando nosotros contestamos que estamos diciendo que hay que ponerle atención a esta mediocridad de árbitros que es por los equipos grandes, muy bueno, porque Medellín ha protestado y no ha pasado nada. Cuando yo he hablado del tema, que no es de ayer, sino hace tres años, tres años, era que yo era un llorón, que quería que me regalaran los partidos. Estoy en mi presentación, señora. Oiga, ¿por qué tal esa cuestión? Medellín en la olla y ya está. Y termina el primer tiempo 2 a 0, los jugadores del Medellín a un lado no reclaman al juez central, no le van a reclamar al juez central ni al juez de línea que se quedó con la bandera o la pegada sin levantarla. Y lo curioso, Rafa, y televidente, es que los del Tolima van todos a darle la mano al árbitro. Eso es increíble. Van a darle la mano a los del Tolima al árbitro. Como diciendo, gracias, señor, por los favores recibidos. Segundo. La falta de liderazgo, ¿no? Eso es una falta de liderazgo porque cuántas afectaciones en contra del Medellín y no hay reclamos en el momento de la afectación. Y ahora lo que estoy diciendo terminando el primer tiempo. Eso del Medellín y por supuesto, aquí viene después de 10 fechas a darse cuenta uno que se reforzó mal el equipo con Luna, con otros jugadores, indudablemente. Del Nacional, durante la semana dimos la noticia que, de una muy buena fuente, porque estaban ratificando que Leónel Álvarez iba a ser el técnico atlético Nacional que lo iban a comunicar el viernes pasado en rueda de prensa, puro cuento, ¿no? La fuente dice Noel Leónel Álvarez radicalmente... No, ese es un concepto tuyo. Es un concepto tuyo. Hoy no es tuyo, pues. Segundo. Y hoy, es como, por ejemplo, hoy llegaron hoy todos Pedro Sarmiento, es el nuevo asistente técnico de Hernández Herrera. Paja, hablamos con una persona, al llegar a Pedro Sarmiento, no lo han llamado, no lo han llamado, no lo han llamado. Ahí ustedes conocen los técnicos que siempre dicen que nunca los han llamado. Pero déjame terminar la presentación, González. Ya, 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 ya. Déjame terminar la presentación, hermano. ¿Por qué se tiene que presentar? Tarjeta María para Luciano González. Ya, no, hermano. ¿Por qué se tiene que meter en todas las presentaciones mías? No, no, no. Es que respete. No, déjelo que él termine y luego usted sí puede rebatir. No, no, no. Lo que dijo Enríquez, el capitán de Atlético Nacional, con Lillo estaríamos disputando finalísima de Copa Libertadores de América. Con Lillo, o sea, se las echó toda al mirón. No tanto, pues, Enríquez. Dijo, hoy, si tuviéramos a Lillo de técnico de Atlético Nacional, estaríamos disputando finalísima de Copa Libertadores de América. Y habló bien de Juan Carlos Osorio. Dice, ¿qué tiene que hacer Juan Carlos Osorio para que lo llame para la Selección Colombia? ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, el capitán habló duro y parejito el día anterior en las redes sociales y en los medios de comunicación. Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida al gitano, del sabor gitano. Buenas noches, bienvenido. Su opinión. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Escuchando aquí, complacido, a nuestros muchachos, nuestros comentaristas, primero voy a discrepar del concepto particular en que han incurrido muchos comentaristas de exigirle al futbolista en la cancha que se vaya a pelear con el árbitro porque tomó una determinación que no les encajó a ellos. No, señores. Esto yo creo que hace parte de la madurez y el respeto futbolista y futbolístico en el terreno de juego. Una determinación arbitraria, una determinación que hay que acatar y que respetarla por lo menos. Hasta tanto, se nos pasa a un tribunal que dirima si en efecto se equivocó el juez o no. Pero ese cuentecito es que ¿por qué no salieron todos a ir a pelearse? Esto no es manito rosadita ni huequito de... No, 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 no. Eso no es... De Blancanieves, pues, eso es fútbol, hermano. Eso es antifutbolístico. El juez secundario lo que pasó ayer es infame. Los señores no les dio la gana ayer. No, como vamos a justificar que porque no le reclamaron al árbitro. Lo de ayer rayó, como diría el presidente Uribe, en una hecatombe. Nadie corrió ni vagué. Lo declaro yo. Si los demás no lo dicen, yo sí lo voy a decir. Ninguno solamente salvaría a Ricaurte. De resto, los demás. Hasta Cano lo metería en esa bolsa porque Cano ayer fue displicente. Yo no sé si Cano no quería o se jubiló. No, porque no, porque partido de todo punto de vista. A todos a la bolsa. 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 Independiente Medellín. Yo retero lo que está diciendo Gustavo eso. Es un partido para olvidar porque no hubo definitivamente por parte de Medellín el sacrificio que en este tipo de evento hay que poner. Hombre, ¿jugamos con el campeón de Colombia? Cierto fue. Jugamos con el campeón del fútbol profesional colombiano. Jugamos con el papá de Nacional que eso no justifica. Lima hizo uno de sus mejores partidos con el papá de Nacional. Ahí vamos a mirar lo cierto. Eso es lo que me complace. Eso es lo que te atenúa la pena. No, a mí no me atenúa. Estoy muy triste pero perdimos con el papá de Nacional. Lo particular es esto que se le ha hecho ya en dos oportunidades al Deportivo Independiente Medellín. Deje terminar. Lo cual dice que el señor gamero al parecer es el fucú de los equipos paisa especialmente el Deportivo Independiente Medellín por lo que les acabo de hacer. Les hizo un planteamiento técnico sabroso que no solamente se divirtieron sus muchachos sino que le dieron al público que vio al partido el gozo de buen fútbol. Lamentable eso sí para el Deportivo Independiente Medellín. Para borrar. Borrón y cuenta un nuevo digo. Y lo otro hombre que pena también con Hernan Darío Herrera que vergüenza que en todos los medios estemos anteponiéndole técnicos cuando él está a cargo del equipo que está ganando Atlético Nacional. Parece que estos señores directivos no se han dado cuenta que si se montan en un carro de su propiedad de propiedad del dirigente y les empieza a decir no es que el conductor este no me gusta ya estoy buscando otro conductor para botarlo aquí de pronto se le cede la piedra del conductor y lo deja tirado por allí. Le dice no coge usted su carro y cuando lo que le dé la gana lo deja montado en la vaca loca. Eso es un irrespeto supino una falta total de respeto a la profesionalidad de un señor que con Hernan Darío Herrera ha venido trabajando para ellos hace mucho tiempo y que el fútbol profesional colbiano le debe bastante. ¿Qué es esto? Por amor a Dios. Una figura de esas. Es que no tengo palabras para tipificar este desmán que están cometiendo estos señores. Por otro lado ganó Nacional y ahí va Hernan Darío pasito a pasito sin muchos bombos sin muchos platillos y es lo que Nacional necesita. Esperemos que el Deportivo Independiente ven definitivamente con reforma y que puedan volver a retomar el fútbol que sus hechas esperan. Entonces el súper debate. Bueno, de todas maneras tranquilo que Hernan Darío Herrera no va a hacer eso y no le va a hacer eso al Nacional. El equipo tirano. No, eso no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es que lo está investigando a ellos. Tranquilo, pero él lo sabía. Él sabía el carro para hacer la comparación que iba a conducir y lo está conduciendo hasta ahora va muy bien. Así que tranquilos no hay problema pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el súper debate por Telia Antioquia TV en grande. La lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales. cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva y Hidroituango es Colombia. Los gobiernos tenemos que buscar al ciudadano, darle más amor a la gente. Esta gobernación queremos estar más cercanos a los ciudadanos porque sabemos que si entendemos a los ciudadanos y estamos cerca a ellos somos capaces de detectar todas las necesidades de responder con obras y con proyectos para que la gente sea más próspera y sea más feliz. El mejor gobernador de Colombia Luis Pérez Gutiérrez Antioquia piensa en grande El nuevo rodillo goya hidrofílico que no desprende fibra carga y descarga muy bien rinde más ahorro pintura y dejo lo mejor en ese acabado. Mire todo lo que piqué con mi rodillo goya La Alcaldía de Envigado te invita a participar en el Festival de la Juventud 2018 Dame la Calle que celebra su 18ª versión hasta el domingo 30 de septiembre. El propósito del festival es congregar a los más de 56.000 jóvenes que habitan la ciudad señorial alrededor de actividades culturales, deportivas, académicas y recreativas. Consulta la programación en www.envigado.gov.co Informes en la Secretaría de Bienes Social y Comunitario 339-400 extensión 4511 Vivir Mejor Un compromiso con Envigado Por economía garantía y calidad Tu marca de herramientas Echituds Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Echituds Una herramienta de calidad Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia de Ben Gande Rafa nos ponen a las 8 de la noche nos ponen a correr bases porque tenemos que como nosotros narrar el primer tiempo y corra para Teleantioquia para poder estar pero se sigue la transmisión con el Charrua Cuido Núñez con Juan Diego con Arroyave con Yaqui Posada Yaqui Posada con el Yaqui Posada James Ospina con ellos que siguen coordinando directamente desde el estadio Atanasio Girardot De todas maneras es reconfortante el triunfo hoy de Atlético Nacional señor González es reconfortante después de que hicieron un primer tiempo una infamia total es que ahí está la importancia de Hernandarío Herrera les está cambiando la cara al equipo del primero al segundo tiempo los primeros tiempos siempre son desastrosos malas entrega del balón y por lo general no terminan liquidados como tienen que liquidarse pero en los segundos tiempos y ahí se nota que Hernandarío es un buen técnico señores directivos del Nacional le cambia la cara al equipo y acaba ganancioso ahí es donde está la importancia del técnico que tenemos y si a ese técnico le suma un asistente como Pedro Sarmiento no nos preocupemos de buscar duplas técnicas en el exterior Bueno señor creo que le van a parar bolas a usted en Atlético Nacional hoy no olviden estar marcando nuestra línea 232-46-0401 8051-5015 para participar de los premios hoy la pregunta pensando en grande con Rafa Goles en que estadio fue campeón de la Copa Libertadores Nacional y el equipo de el Once Caldas de Manizales en que estadio facilito facilito nacional dos veces campeón y de la Copa Libertadores y el Once Caldas una vez en que estadio fueron esa pregunta es muy fácil para que respondan los que nos llaman al 232-46-042 y 018-051-5015 de todas maneras algo más sobre el partido nacional señor Gustavo Osorio no es reconfortante lo que hace Hernán Darío Herrera con Atlético Nacional porque es un técnico colombiano además porque a mí no me gustó si Hernán Darío Herrera mire dirige inferiores pero ya demostró que fue técnico de fútbol profesional que fue técnico del profesional cuando con un equipo en donde no tenía nada como Real Cartagena llega a una final del fútbol colombiano por eso a mí me parece que es un técnico desperdicial tenía que estar dirigiendo no de ahora en nacional antes en otros equipos del fútbol colombiano a mí me parece que a veces a los técnicos los van ignorando por eso me alegra mucho que hoy en día se reencauche el señor Hernán Darío Herrera lo que no me gustó Rafa fue que al otro día de él estar dirigiendo dijo el presidente que se estaba consiguiendo técnico déjenlo si quiere empezar a trabajar y sobre todo eso y sobre todo Rafa lo importante de Herrera es que le está dando oportunidad a chicos que él conoce en la sub-20 de Atlético Nacional mire lo de Jailer Góez volante recuperador y el que marcó el gol se llama Hayen Palacios o Hayen Palacios un pelado también de la sub-20 es que el conocimiento parte de la práctica mi querido amigo si él ha venido manejando los muchachos hace rato como no lo va a conocer y como no va a saber a quien llamar en un momento dado ese Hernán Darío es el que tiene que darle confianza en este aspecto Bueno vamos al Atanasio allá está Juan Diego Arroyave y el charrúa Andrés Cuello Núñez acaba de terminar el partido a ver las conclusiones del juego hoy donde Nacional ganó 3-1 al Envigado Juan Diego Arroyave y el charrúa a ver los escuchamos ahí los vemos ahí los vemos bueno charrúa cuéntenos hola hola que tal eso estamos Rafa Gol con lo que fue la victoria de Nacional por 3-1 frente al equipo de Envigado aquí estoy contándoles justamente la victoria del equipo de Nacional Nacional ganó 3-1 frente al equipo de Envigado donde finalmente uno se puso a pensar de que se le ponía la cosa más difícil para el equipo de Nacional pero ingresó Casterani y cambió realmente el partido ¿verdad Juan? Exactamente Rafa con un saludo cordial para todos y hombre un Nacional que en el segundo tiempo después de no muy claro primer tiempo por parte del equipo de Nandarí Guerrera el revucio que aplicó el técnico fue importante en la salida de Goes ingresar a Casterani en una posición donde rindió y de qué manera el argentino dejó un semblante importante en el quiste de pelota en el inicio de pase y por ahí fue donde Nacional comenzó a hacer cambiar el semblante de lo que fue el primer tiempo se fue adueñando del partido y llegaron las acciones que le dieron al equipo los goles y lo más importante la confianza que le entregó Nandarío Herrera a un muchacho como Hangem Palacios un debutante juvenil de las divisiones menores y cómo apareció después de una militación importantísima del Indio Ramírez qué buen segundo tiempo el Indio Ramírez hay que decirlo y el remate de media distancia para vencer el arco de Martínez y dar el 2x1 darle la tranquilidad a ese técnico Nacional y luego el ingreso de Rivas por Lévis oiga salió chifrado por la fucuna infortunadamente salió de Gustavo Lévis e inclusive el técnico le dio la mano para agradecerle por lo hecho de la cancha y no le quiso dar la mano al técnico de Andarío Herrera un gesto que no le gustó para nada del jugador Reinaldo Lévis ingresó Carlos Rivas y fue un Nacional muy ofensivo y por esa flexibilidad que manejó apareció Gustavo Torres en una habilitación de Carlos Rivas para el tercer gol y echar la tranquilidad para el equipo Juan hay que decir que Luciano lo va a poder creer pero el jugador de la cancha fue Gustavo Torres se lo vamos a entregar al trofeo es increíble pero fue Gustavo Torres el jugador de la cancha que hizo el tercer gol a Luciano estaba para vos también mira Gustavo Torres una vez está mostrando a vos el trofeo de grabados artísticos le entregamos a Gustavo Torres por las dos anotaciones y lo que hizo en el segundo tiempo una será muy diferente a lo que fue en esa primera parte fue lo mejor que pudo haber entregado el equipo de Hernández el saludo para todos como siempre sigan en el super debate de rojo gol bueno ese es el deber de Torres ganarse un trofeo después de dos años de absoluta bulía de absoluta de absoluta y total pereza bueno algún día tenga que hacer un partido bueno lo que demuestra que lo que veniera siendo perezosito y en cuanto al tal Lenis si hizo eso que ustedes cuentan muchachos mañana hay que darle la carta de despido de Nacional porque entre otras cosas Lenis no es baja de nada en Nacional Lenis y nada puntos suspensivos igual con ese no pasa nada y fuera de eso se enoja porque lo sacan de la cancha en el próximo partido Atlético Nacional y grábenlo será figura Lenis en el próximo partido Atlético Nacional será figura Lenis ¿saben por qué? porque no es sino que el señor agarre 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 duro a un jugador y al otro día sale figura a Gustavo Torres lo ha vuelto miseria hoy figura dos golazos y al señor Miguel Borja sin llegar a Nacional también lo destruyó ¿dónde está Borja hoy en día? y jugó en la Selección Colombia también simple y llanamente próxima figura Atlético Nacional Lenis se los garantizo simple y llanamente pero que tal Rodríguez caro rojo dándole consejos a Nacional que tal esa simple y llanamente Lenis no tenga la oportunidad de demostrar que es un jugador con la camiseta de Nacional porque entre otras cosas el tipo vino precedido de muy buen de muy buena hoja de vida pero Nacional no lo ha demostrado y con lo que hace hoy esto de descortesía no le puede dar opción para que Lenis tenga oportunidad alguna más en Atlético Nacional lo de Torres lo de Torres es que lo están ubicando en la posición que él es llegó como puntero derecho del Deportes Guindío y Almirón comenzó a meterlo de centro lantero centro lantero y mire cómo funciona como centro y no solamente por los goles porque mandaba centros perfectos en esto González mire no quiero ser abogado del diablo pero en esto los técnicos como Herrera el arrierito que a mí si me convence está colocando a los jugadores donde deben de ser pero yo les pregunto no le respondió porque lo rotaban por todos lados lo dejaron por la derecha y le dio yo les pregunto ¿qué va a preguntar? hubo algo distinto aparte de los goles que son muy importantes me lo van a negar pero la pereza de Torres en la cancha ¿qué hizo Torres? el primer tiempo que vimos ¿qué hizo? ¿hizo un gol? sí pero de resto de ese gol ¿qué aporte hizo Torres hermano? ahora ya habría mientras el Ibelton Palacio que no hizo gol corría por 20 Torres que corría la repubada sobre el tramo porque se entró hombre no, no, no usted es el que tiene que fijarse para hablar porque si Torres no hace dos goles el partido no lo gana Nacional ojo a eso era el tipo que habría por derecha así a los centros que se los comía a los otros compañeros le jugaba más activo en el primer tiempo hombre por eso por eso Juan Diego y el Charro le van a entregar el trofeo y muy bueno que se den el trofeo y muy bueno que meta goles y muy bueno que sea figura porque para eso está en Atlético Nacional no para andar roncando como ha venido durante dos años al fin hizo un partidito bueno y bueno por los goles por los dos goles que hizo porque de resto en producción de fútbol muy poquito ese chico bueno dejemos del tema de Nacional enseguida vamos a ir con los compañeros nuevamente a la Tanasio para hablar de Independiente de Medellín y sacar las conclusiones del Independiente de Medellín además porque el Charro anarró ayer el partido del equipo rojo con Gustavo Osorio la pausa y ya estamos con ustedes y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde usted encuentra las mejores marcas solo originales todo a crédito sin cuota inicial este Converse de Dama es un espectáculo para regalarlo ah ya pasó el día el amor y la amistad pero igual cualquier momento es bueno para regalar un zapato de este y los colores más psicodélicos están en Converse mire y esto es para hombres y para mujeres mire esta combinación de color azul y blanco espectacular este es Black and White tremendo para lucirlos bien en Fusion Tienda todas créditos sin cuota inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas bueno y a esta hora estamos con Cobelo Luciano que corbata que camisa de donde este es lo mejor de Cobelo tiene que ser de Cobelo para tanta calidad Cobelo es el almacén de las corbatas en Medellín tenemos accesorios tenemos mancornas cargaderas corbatines todo todo en Centro Comercial Pionero local 105-106 de Cobelo y a esta hora don Gustavo Osorio me encanta usted donde es que lleva su auto hombre a Unifrenos eso no es sino subiendo por San Juan antes de llegar a la 70 mano derecha allí está Unifrenos y en Unifrenos tenemos servicio de suspensiones servicio eléctrico llantas todo el servicio de frenos para su revisión de frenos gratis ahí en San Juan con las 70 está Unifrenos Corbid la nueva era del vidrio cielo rasos en PVC con tecnología de punta esto es lo último el cielo raso en PVC llámenos 444-0620 de Corbid ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande en Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado a las comunidades a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad gracias seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida el ambiente y superar este momento la esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia tu visión es nuestra misión los gobiernos tenemos que buscar al ciudadano darle más amor a la gente esta gobernación queremos estar más cercanos a los ciudadanos porque sabemos que si entendemos a los ciudadanos si estamos cerca a ellos somos capaces de detectar todas las necesidades de responder con obras y con proyectos para que la gente sea más próspera y sea más feliz el mejor gobernador de Colombia Luis Pérez Gutiérrez Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear diseño y confort para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear tu marca interior Soy Digital Soy Digital Impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular Soy Digital 444-7071 la Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud los gobiernos tenemos que buscar al ciudadano darle más amor a la gente esta gobernación queremos estar más cercanos a los ciudadanos porque sabemos que si entendemos a los ciudadanos si estamos cerca a ellos somos capaces de detectar todas las necesidades de responder con obras y con proyectos para que la gente sea más próspera y sea más feliz El mejor gobernador de Colombia Luis Pérez Gutiérrez Antioquia piensa en grande Sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande Rafa Gol Bueno seguimos en el super debate el programa diferente a todos en radio y televisión ya tenemos el vamos a ir con los resultados de la jornada la tabla de posiciones cuál es en estos momentos el equipo más taquillero en Colombia por supuesto ya tenemos vamos a la Tanasio para sacar conclusiones de Medellín porque anoche el charro estuvo en la transmisión con Gustavo Osorio Juan Diego Roya desde el Medellín a ver las conclusiones de ustedes del Medellín que anoche perdió frente al Tolima 3 a 0 Juan Diego pero perdió con el papá de Nacional que dicha que dicha bueno ganó el papá de Nacional pero también le ganó a Nacional lloraste miento si digo que Tolima le ganó a Nacional miento si digo que Tolima es el papá de Nacional no le ganó porque tenemos que llorar o situación de tu equipo que representante tiene Medellín no que representante tiene Nacional oiga que representante tiene Nacional que despotricó de Tolima después de haberle ganado el título aquí hombre volvió miseria a Tolima después de haberle ganado el título aquí hombre reconoce siquiera se gallardo que Tolima les ganó acá hombre que tal es se gallardo ni quiera Tolima los los paseó aquí Tolima les ganó acá en su propio estadio reconoce siquiera eso hombre fuera ya descarado hombre ya ni siquiera reconoce ni siquiera reconoce lo que Tolima les hizo acá hombre a ver Juan Diego a ver Charrua roja dale Juan Diego para llamar a seguridad aprovecha ay Dios bendito roja 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 para Gustavo no bueno no pero es que yo si quiero ser claro ahora como el Independiente Medellín y es el el pésimo partido el pésimo segundo tiempo que tuvo en la ciudad de Ismael con un equipo que tiene aspiraciones que quiere ser protagonista del torneo pues en el segundo tiempo una llegada clara de gol al arco del equipo y el nivel de algunos jugadores hombre una no más una no más ya con con luna creo que ya los pagos se cumplieron Barbosa mire que ya ni lo llevaron a la convocatoria el gran jugador Barbosa que decían que era ni siquiera dónde está y solamente quedamos en expectativa de ver qué podría pasar con Barbaro con Barbaro que de pronto pudo decir la solución ayer a ver si tenía manejos y por el que presentaba Medellín podía ahí solucionar y los goles por Dios los goles y errores defensivos y los errores de la rafales en el tema de la defensa que no va a poder solucionar Medellín fue muy mal Medellín creo que sí fue 8-9 10 minutos fue mucho fue muy superior a Tolima si bien fue el carácter revisitante una cancha mojada llovía torricialmente no sirve como excusa para decir que se perdió de una forma categórica el 3-0 fue contundente el poder ha sido por mucho más el primer gol aparece en un error garrafal de la defensa y un jugador que gana en velocidad como Marcos Pérez que define ante la salida el arquero David González y el segundo es golazo agarra adelantado el arquero David González y remata de la media cancha yo les quiero decir al amigo televidente que Marcos Pérez va a intentar hacer esa misma jugada unas 10, 15, 20, 25, 30, 50 veces y no le va a salir pero ayer le salió lo agarró adelantado David González y fue el gol seguramente de la fecha y quizás del campeonato un golazo de la media cancha reitero si lo vuelve a repetir lo vuelve a repetir no lo va a conseguir pero ayer lo hizo y la cancha mojada le jugó en contra al arquero 3-0 contundente de Tolima que podría haber sido por mucho más que deja en la cornisa a Octavio Zambrano y ahora el índice de Medellín empieza a hablar muy mal del ecuatoriano técnico del equipo Compañeros en el estadio Atanasio Villarro acaba de terminar el partido nacional donde obtuvo el triunfo frente al equipo de Envigado y ahí estaba el concepto de lo que fue la derrota de Independiente Medellín vamos a los resultados de la jornada de la tabla de posiciones ahora sí con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelado buenas noches Buenas noches Rafa Guilinares presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la bestia número 10 del campeonato colombiano otra vez poco público en los estadios del país la principal estuvo en Medellín 14.132 espectadores la segunda en Manizales con 9.950 espectadores y la tercera en Bogotá en el estadio en Emisión Comercial Campín con 9.842 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en Medellín 143.517 segunda en Bogotá 107.205 tercera en Cali 76.459 espectadores el equipo con más asistencia es nacional 90.529 espectadores los resultados de la fecha número 10 Patriotas 1 Huila 0 Itahuila 1 Cali 0 Jaguares 1 Millonarios 2 Santa Fe 2 Boyacachico 0 América 3 Pasto 1 y los otros resultados de la fecha número 10 del campeonato colombiano Tolima 3 Medellín 0 Equidad 0 Río Negro Águila 2 Once Caldas 1 Junior 0 Petrolera 1 Bucaramanga 2 Nacional 3 Envigado 1 la tabla quedó así primero Once Caldas 23 segundo Tolima 22 tercero Equidad 22 cuarto Nacional 18 quinto Río Negro Águila 18 sexto Junior 17 séptimo Santa Fe 17 octavo Cali con 16 noveno América 15 la casilla 10 Millonarios con 14 el puesto 11 Bucaramanga con 14 puesto 12 Medellín 13 puesto 13 Petrolera con 13 14 Chico 11 puesto 15 para Patitas con 10 puesto 16 para Jaguares con 9 17 Itagüí Leones con 6 puesto 18 Envigado 6 penúltimo Pasto con 6 y el último es Huila con 2 puntos y la próxima fecha se jugará así Bucaramanga contra Jaguares Boyacá Chico en Frenta Patriotas Junior Semida Equidad Río Negro Águila de Frenta Itagüí Leones Medellín en Frenta Santa Fe próximo sábado a las 6 de la tarde señal abierta de TV para el país y los partidos de la fecha 11 Millonarios contra Once Caldas Cali Semida Tolima Pasto será rival del equipo Alianza Prolera Huila enfrenta a Nacional próximo domingo a las 7 y 30 minutos de la noche señal cerrada de televisión para el país y Envigado enfrenta a la América el otro lunes es todo Rafa Gol Linares gracias Carlos Alberto Arbelia ahí tenemos entonces como quedó la tabla los partidos que veremos esta semana donde están involucrados desde el juego nacional y Medellín donde Medellín tiene que hacer un revulsivo si quiere volver a los 8 de Colombia la pregunta Rafa Gol pensando en grande es en que estadios fue campeón nacional y en que estadios fue campeón 11 Caldas de Manificales cuando obtuvieron el título de la Copa Libertadores de América la respuesta la tiene don Juan Camilo Carpintero la gente de Goya buena nota Juan Camilo ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? soy Juan Camilo Carpintero gerente comercial de Industrias Goya señoras y señores la pregunta estadios en Colombia donde Nacional y Caldas se han coronado campeones de la Libertador y los dos únicos de Colombia en el Atanasio Girardot en el Campín de Bogotá y en el Palo Grande oye usted está en la jugada lo felicito hombre claro que sí hombre muy bien hablemos de brochas y rodillos Goya bueno aquí en Antioquía tenemos una gran participación con nuestra compañía los productos Goya son muy reconocidos acá nosotros aquí en la feria estamos innovando en tecnología como es parte de nuestra misión en los rodillos tipo hilo y en la brocha monobloc bicolor para diferenciarnos del mercado tradicional que maravilla que bien usted es hincha de quien? millonarios de millitos hay un compañero mío que es hincha de millonarios pero no le voy a decir quien señor que Dios lo bendiga siga triunfando lo mismo hombre muchas gracias oiga don Luciano González será que con este rodillo le crece pelo haciéndole así yo creo que si cierto esto hace maravillas si don Rafa Gol siga que siga ahí Rafa Gol que siga siga Rafa gracias bueno muchas gracias a Juan Camilo y a don Elkin Laó esperamos que se nos recupere porque no pudo estar hoy en el set ni el domingo anterior nuestro gran amigo don Elkin Laó que estamos orando para que Dios le restaure completamente su salud y lo podamos tener nuevamente acá bueno por favor señor González necesito un número del 1 al 226 el 3 el número 3 corresponde a la señora María González del barrio Caicedo de Medellín 6 personas ven en el programa 4 6 personas ven en el programa 4 hombres 2 mujeres don Gitano el número 67 el número que corresponde al señor Bernardo Diosa en el municipio de Itagüí 5 personas ven en el programa 2 hombres 3 hombres 2 mujeres cirujanos el número 71 el número que 61 el número 71 el número 71 la señora Jenny Álvarez ella está en el municipio de Caldas allá en el programa 6 personas 6 personas 4 mujeres 2 hombres a ver don Gustavo lo invitamos a don Gustavo que pase por acá después de la expulsión ya puede entrar porque no va a debatir sino a dar un número y a dar la vitrina porque él tiene derecho a vitrina aquí los expulsados se tienen que ir lamentablemente a ver don Gustavo regáleme un número del 1 al 222 el número 3 no ya lo dijeron ya lo dijeron entonces el 31 el número 31 corresponde a la señora Luz Marina Flores está en Bogotá una persona del programa ella y ganó bueno ahora si vamos a los vitrinazos señor Luciano a la chiqui de Robledo la gallada de la nubia a John Pín Suárez y a la doctora Nelly Holguín en la urenes señor Osorio puede dar la vitrina que quiera tengo vitrinazo para Juan Diego Pérez en tibio o caliente y a los médicos enfermeras también de la clínica San Juan de Dios en la ceja mi agradecimiento eterno por haber intervenido a mi señora madre en el fin de semana a Juan Serna el vendedor de Rafagol el hoc mandino de la publicidad de la publicidad de las ventas bueno a Francisco Javier Hernández y familia en el barrio San Rafael en Envigado y en sus cumpleaños mi estimado Pacho yo tengo vitrina por aquí para el tío en el barrio Florida se está gozando también el super debate igualmente para Joaquín Emilio Osorio en el barrio Enciso bueno a mi me queda un vitrinazo aquí para doña Juliana Gutiérrez y la gente de Espumas Medellín a todos ellos nuestro saludo para Don Elquilado que esperamos se nos recupere Don Elquilado y lo estamos esperando hacia Elquilado a todos ustedes muchas gracias se nos acabó el tiempo este programa en repetición por YouTube y no olviden acá en emisora claridad de lunes a viernes 10 a 11 de nuevo acabó el tiempo feliz noche para todos Dios les bendiga recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo moriré porque sólo tu Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso Rafa Góz este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o closed caption este contenido puede verse en texto para el salmista en texto escondido en texto escondido